¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Travis Scott y Kylie Jenner protagonizaron una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo y tras varios rumores sobre la razón de su ruptura, Travis decidió cantar sobre su relación con la madre de su hija. Por eso si te presentamos, Kylie Jenner recibe indirectas de su ex Travis Scott. Travis Scott acaba de estrenar la canción llamada Gary con Pop Smoke, incluida en el nuevo álbum recopilatorio Jake Boyce, en el cual hay una rima que parece hacer referencia a su exnovia, al parecer él estaba asustado de la vida hogareña, aunque ya tenía una bebé. La letra de la canción dice, aléjate, ella solo quiere descansar e invernar. La rima finaliza con, me arriesgué, es mucho para tomar. Por lo que los fans creen que esto podría hacer referencia a los diferentes estilos de vida de los padres de Stormi, puesto que el cantante de Psycho Mouths casi siempre está de gira, y la menor del clan Kardashian-Jenner se encuentra en California dirigiendo su empresa de maquillaje y cerca de su pequeña, Storm, como le dice de cariño. Además, se piensa que Travis no estaba listo para tomar un compromiso tan grande como la vida familiar, y ahora ha decidido enfocarse en su carrera, aunque use su música para expresar sus sentimientos al respecto. Aunque a pesar de su separación, Travis y Kylie han mantenido una relación muy cordial. De hecho, Kylie incluso acudió a InstaStories el jueves por la noche para promocionar el nuevo proyecto musical de su ex pareja. Sin embargo, hasta ahora Kylie no ha declarado nada al respecto, pero parece que ambos solo intentan hacer feliz a Stormi, pues para navidad Travis envió una botarga y regalos de la película Trolls, para sorprender a su pequeña hija. Ahora recordemos que ambos pusieron una pausa en su relación después de dos años juntos. Además, una fuente le dijo a iNews en ese momento que no estaban oficialmente cancelando su relación, sino dándose un break. Pero después de estos rumores, parece ser que ese break será para siempre. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.